¡Shh! ¡Hola, gente de YouTube! Hoy traigo una canción especial que se la voy a dedicar a mi sobrino Antonio Por eso vengo un poquito más juvenil Un poquito punk, porque voy a haceros una versión de La Patrulla Canina Que es una canción bastante punk Así que, ahí va, para todos los... para todos los peques ¡Peques! Ya está aquí, ya llegó La Patrulla Canina Si hay algún problema, en Bahía Ventura La Patrulla Canina lo va a solucionar ¡Marshal! ¡Rapel! ¡Chase! ¡Rocky! ¡Zuma Skye! ¡Sí! Acudirán Ya está aquí, ya llegó La Patrulla Canina Ya está aquí, ya llegó Vamos todos a una No hay nada, no hay nada que no pueda hacer Juntos lo conseguirán ¡Todo bajo control! ¡Todo bajo control! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya está aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya llegó! ¡Oh, oh, 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 lo quiera pueda ponerse mejor de la espalda y nos vemos en la próxima entrega chao